Miren, a ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te reto. Una ronda de imitaciones. Ok, a ver. Sinocularle, sinocularle, sinocularle. Échale, échale, échale. Fácil, Shakira. Shakira, ok. Este... Salina, mina, eh, eh, vaca, vaca, eh, eh. Salina, mina, salina, la lengua, porque esto es África. Olé. Britney. Britney, eh, eh, oh, babe, babe, how was I supposed to know? It's only was a rap, babe. Buenísima. Buenísima. Mola, perte. Mola, perte. Mmm. Yo soy esa mujer, la que cuelga del azúcar. Soy la mujer, la del tequila y la droga. Yo soy la que te amó, la que te perdonó. Antes de conocerte no sabía de dolor. Rosana. Rosana. No puedo estar sin ti. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Buenísimo. Este... Carla Morrison. Carla Morrison. Eh... No te quiero perder. Que la distancia se evobre nuestra miel. Y perdamos la fe. ¿Cuál? ¿Cuál más? Gloria Tril. Gloria Tril y al show. Este... Y me suelte el cabello, me gusté de reina, me puse tacones, me pinté de ropa, y caminé hacia la puerta, tú escuché gritarme para tus ca... ¿Cuál? 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 Eh... Paulina Rubio. Ajá, Paulina Rubio. Paulina Rubio. Eh... Ni una sola palabra, ni gestos de miradas apasionadas, ni raso de los besos. Ajá, 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 ajá. Este... Rocío Duca. Rocío Duca. Eh... Tengo 17 años, qué enfermedad, sí, 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 sí. Cuando tenga 18, se me curará. Ay, ay, ay. Cuando tenga 18, se me curará. Bien. Bien. Este... A ver, una más. La bebé, échale, échale. Me cano, alguna de me cano. De me cano, este... Nada tienen de especial, dos mujeres que se dan la mano. Muy bien. Gracias.